Pero si estoy allá y estoy hablando con alguien... Eso es lógico, ¿eh? También. Se me cambia el switch. Y en la noche sueño en inglés más si estoy allá. Me tendría que volver a pensar en que si cuando estoy en México, ¿en mis sueños hablo en español mexicano? ¿O en español de España? No lo he analizado nunca. Bienvenidos y bien hallados un día más a este humilde canal. ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien. Y como siempre les doy las gracias desde ya por estar viendo este video, por darle un pedazo de like que me ayuda un montón. Ayuda a que el canal sea más recomendado por YouTube. Así que por favor, te lo pido con toda mi alma que le des like a este video. Por favor, no te cuesta nada. Y además, también te agradezco que me sigas en mis redes sociales. Mis perritos, como siempre. Ahí están. Freddy está por allá. Y hoy vamos a estar reaccionando a algo un poco distinto. O tal vez no. He escuchado mucho el día de hoy hablar de Marta y Gareda. Sé que es una actriz mexicana que últimamente cuenta historias raras. O sea, cuenta con Jordi... ¿Cómo se llama? ¿El hombre? ¿Coño? Jordi... Rosado. Marta y Gareda y Jordi Rosado. Sé que tienen un podcast. Y que ella le cuenta historias que le han pasado en su vida. Pero parece ser que a la comunidad en internet. Le están pareciendo un poco sospechosas las historias que está contando Marta y Gareda. Además, les quería comentar que he pensado en una dinámica para el canal de YouTube. Que como yo necesito comentarios en los videos para que el video se haga más viral. Y llegue a más gente. Necesitaría... Les pediría el favorcito. Que me regalen, como dicen los mexicanos, que me regalen un comentario. Por favor. Entonces, como yo sé que muchos no tienen nada que comentar. Simplemente ven el video y les puede parecer bien o mal. Pero no comentan nada. Entonces, vamos a hacer una dinámica divertida. Yo en cada video les voy a decir el inicio de un refrán mexicano. Y ustedes me tienen que decir en los comentarios cómo continúa el refrán. En este caso, y relacionado con lo que vamos a tratar sobre Marta y Gareda, les quería decir uno. Que es, les voy a decir el inicio. Pónganme en los comentarios cómo termina este refrán. Le echa mucha crema. Cómo sigue. Que creo que es lo que le pasa a Marta y Gareda con sus historias. Creo que las puede exagerar de más. Ahí está el Twitter. Ahí me voy a poner mis auriculares. Vamos a ponernos un poquito para el plano, para que yo pueda tener luego. A ver. Así. Vale. Entonces, para acá. Así. Perfecto. Y bueno, para empezar, hay una página que se llama, un perfil que se llama Oh My God. O M G. O M G. Oh My God Chismes. Vamos a seguirla. Que dice, hilo de las mentiras de Marta y Gareda. Empezamos bien. Entonces, vamos al lío. Vamos a abrirlo. ¿No? Le vamos a dar. No sé por qué empezó a ocurrir. Yo tengo una cosa rara que no sé por qué empezó a ocurrir. Que yo empecé a hablar a los cuatro meses. ¿A los cuatro meses? Es una cosa rarísima. Ya sé. ¿Qué decías? ¿Por qué hablo? Mamá, no comprendo. Te estoy hablando, te estoy hablando español. No me apetece, los crustáceos. No me gustan los crustáceos. ¿Cómo? Yo tengo una cosa rara que no sé por qué empezó a ocurrir. ¿Por qué dice lo de no me gustan los crustáceos? A los cuatro meses. Es una cosa rarísima. Ya sé. ¿Qué decías? ¿Por qué hablo? Mamá, no comprendo. Te estoy hablando español. No me apetece. ¿Y por qué habla con acento gringo? Vale, vamos a ver qué más. ¿Cuándo rechazó a Jared Leto? Porque ella no es infiel. No sé quién es Jared Leto. ¿Este es Jared Leto? ¿Este es Jared Leto? Vale, rechazó a este tipo, vale. A ver. Tenía novio. Fíjense que, no sé si se sabe en la historia de Jared Leto, pero yo soy una persona muy fiel, muy cuadrada en este sentido. Entonces, cuando yo lo conocí y me invitó a salir, la verdad es que yo tenía novio. Entonces, en primer lugar, como que me hice la que no estaba entendiendo qué estaba pasando. Le contestaba con monosílabos y de repente me dijo, bueno, pero si no quieres salir aquí en México, entonces, ¿por qué no nos vemos en Los Ángeles? Porque ya, ¿no? Me dijo, tú vives aquí. Ah, estaban en México. Ah, perfecto, yo también. Entonces, ¿por qué no nos vemos en Los Ángeles? Y yo, ah, ¿no? Este, pero, pues la verdad, sí hubo un momento donde dije, no manches, este tipo está, o sea, es Jared Leto. Y no puedo creer que yo le estoy diciendo que no a Jared Leto. Así. Fíjense que, no sé si. A ver, yo no, la verdad, no sé, o sea, yo sí siento que una mujer o un hombre puede rechazar a otra persona por muy famoso o guapo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión, o sea, a lo mejor y yo qué sé, ¿vale? Y el tipo sí, yo no podría yo opinar sobre eso, no me parece el tipo, la última coacola del desierto, pero bueno, este, a ver. ¿Cuándo rechazó grabar una película con Robert Pattinson para grabar No Manches Frida? No Manches Frida me imagino que es una película sobre Frida Kahlo, a lo mejor no la he visto, la verdad, no puedo opinar al respecto de la película. En algún momento. Pero, vamos a ver qué hice, Martita y Garedita. En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que se me hace, últimamente ha dado un giro su carrera impresionante, es un muy buen actor, y que yo, en ese momento, porque iba a ser No Manches Frida, no la hice. Y me acuerdo que mi agente me dijo, ¿cómo es posible? No, o sea, este es un proyecto, está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer? Y yo, porque es que me gusta mucho hacer películas en mi país. Entonces, en aquel momento, él como que me metió la onda de, no, a lo mejor te puedes arrepentir de esto, pero yo creo en eso que estás diciendo tú. O sea, que al final todos los caminos son perfectos y te llevan a donde tienes que estar. Y además No Manches Frida, a mí me encanta. Vale, estaba viendo memes con respecto a esto de No Manches Frida y no entendía muy bien por qué, ahora lo entiendo. A ver, a ver. A ver, ¿cómo digo esto? ¿Te puede gustar mucho hacer películas en tu país? Pero aceptar un proyecto en Estados Unidos no significa rechazar hacer películas en tu país. Quizás si le coincidían los dos proyectos, pues ella prefirió hacer el de México. No sé, yo creo que estoy siendo muy justicia, muy abogada del diablo. Pero sí, o sea, siento que como actriz, y si quieres que tu carrera se impulse, quizás sí aceptarías antes un proyecto en Estados Unidos a un proyecto en México y no por despreciar la industria del cine mexicana porque lo diría igual de España. O sea, tenemos muchos actores. Penélope Cruz, por ejemplo. Vale, su carrera empezó con Pedro Almodóvar, pero despegó mucho cuando empezó en Estados Unidos. Jair Bardem, Antonio Banderas, o sea, tenemos en España un largo, etcétera, de actores que despuntaron mucho al hacer proyectos en Estados Unidos. Entonces, yendo haciendo como un poco... Cuando dijo que su abuelo vio a un alien. A un alien muerto. No, fíjate que mi abuelo nunca ha visto un fantasma. Te iba a contar, te iba a contar. Y les iba a contar a ustedes, muchólogos, algo que no me pasó a mí, pero pasó en mi familia. En uno de nuestros episodios ya conté un evento que le ocurrió a mi abuelo cuando estaban construyendo una refinería de Pemex. Pero este que voy a contar... Nunca a tus abuelos les pasaba todo, ¿no? Pues a mi abuelo no, fíjate que mi abuelo nunca ha visto un fantasma. Nunca nada, pero él... El propio Jordi diciendo... ¡Qué pedo! O sea, yo no sé nada de los abuelos de esta señora, ¿eh? Pero me imagino que... De haber pasado y todo que se... Y dice, ¡hostia! ¡No mames! A ver, a ver. Creo que si le echa demasiada crema a sus... Continúen con el refrán en los comentarios. Sí vio un alien. ¿Ah, sí? Ajá, ya muerto. ¿El alien? No, mi abuelo. El abuelo ya tiene cuanto dijo, ¿no? Bueno, no me extrañaría nada que dijera que a través de la Ouija. Solo digo, abuelo, ¿qué crees, hijita? Estoy aquí con un alien desde el más allá. Nos hemos reunido en un antro en el que se acepta toda libertad... De lo que te sientas. Y estoy aquí con... Aceptan tanto aliens, humanos, monstruos de las cavernas... Aceptan de todo. Son monstruos, aliens humanos más o plus. Y tienen su propia bandera y todo. Perdón, perdón. Ay, se me va la olla con facilidad. Este... Prosigamos. Lo del alien. Cuando dijo que cuando duerme en Estados Unidos... Sueña en inglés. Estoy pensando en español. Ajá. Pero... Una pregunta medio sosante. Cuando estás en Estados Unidos, ¿tus pensamientos son más en español o en inglés? Sé que es una tonto, pero a veces uno piensa en inglés cuando hablas inglés. Yo dependiendo con quién estoy hablando. O sea, obviamente ahorita estoy pensando en español. Ajá. Pero si estoy allá y estoy hablando con alguien... Eso es lógico, ¿eh? También. Se me cambia el switch. Y en la noche sueño en inglés más si estoy allá. Y si vengo acá sueño con subtítulos. Ajá. Una pregunta medio... Es de... A ver, yo no soy bilingüe, ni muchísimo menos. Mi inglés es del sur de Arkansas. O sea... Es algo que yo digo. Una broma que tengo con mis amigos. Y bueno, es un chiste. Mi inglés es un chiste. Es un meme dentro del grupo de amigos. Este... Pero sí sé gente que es bilingüe. Que cuando hablan en inglés con otras personas... ¿Piensan en inglés? Esto sí. Mi sobrina es bilingüe. Y me ha confirmado que cuando habla con otras personas en inglés... Piensa en inglés. Pero aparte creo que es lo correcto. Porque cuando tratas de traducir es cuando te haces el bloqueo... Y ya no puedes hablar inglés correctamente. O cualquier otro idioma. ¿Sabes? El error está en que yo quiero decir algo en inglés. Lo pienso en español. Y lo trato de traducir. Ahí es donde no es ya fluido. Creo que ahí es donde... Y una de mis amigas... Monch... Habla inglés perfectamente. Bueno, es bilingüe también. Y me dice lo mismo. Ahora, eso de lo de soñar... En verdad no tengo ni puta idea. O sea, yo... Me tendría que volver a pensar... En que si... Cuando estoy en México... En mis sueños hablo en español mexicano... O en español de España... No lo he analizado nunca. Voy a soñar esta noche... Y mañana les digo... En una historia o algo... Si he soñado... En español mexicano... O en español de España... O en andaluz... Es que soy andaluza... Entonces a lo mejor soño en andaluz... Hostia... O en catalán... No, en catalán no creo... Hostia... Mañana les cuento... En una historia o algo... Algo subiré... Después de soñar esta noche... Pendiente queda... Se me va bastante la vida, gente... O sea, yo lo siento... Pero es que tengo que ir comentando... Tengo que ir comentando... Lo que comentan más de calidad... A ver... Cuando contó que Ryan Gosling... La salvó de una caída... Al final de la historia... Es totalmente inesperado... ¿Quién es Ryan... A este hombre? Vale... Es que no tengo ni puta idea de nada... De verdad... Es que no... Ah, yo pensé que Ryan Gosling... Siento... Siento que estoy mayor, eh... Nada más que sé... Los comediantes... Nada más que me sé... Los nombres de los comediantes... Polo Polo... Mira... Ubicado... La niña Yolidia... Ubicada... Este... Franco Escamilla... Ubicadísimo... ¿Quién más? Muchos más... Y bueno... Ya todos los españoles... Todos los comediantes españoles... Mira... Así... Así... Pero ya sácame de ahí... Yo la verdad... Me tengo que abrir más al mundo... Una amiga mía me dijo... ¿Tú qué te vas a Hollywood? A ver... ¿Tenemos que hacer... ¿Tú qué te vas a Hollywood? Marta y Gareda... Mucha gente famosa por allá... Porque presiento que te va a ir bien... El día que conozcas a Ryan Gosling... Me lo tienes que presentar... Ah, claro... Pasó un tiempo... Estoy en Los Ángeles... A la amiga... Y me viene a visitar... Andrea... Ah, yo pensé que Ryan Gosling... Qué rápido... Y estaba tocando una banda... Y en un momento en donde dejaron de tocar... Mi amiga que estábamos comiendo... Le cayó mal la comida... Y me dijo... Me siento súper mala de la panza... Me acompañas al baño... Y las mujeres nos acompañamos al baño... Pues nos paramos... Y nos salimos... Yo tengo que decir algo al respecto de esto... ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? Entre comillas... Entre comillas... ¿Por qué? Porque yo puedo acompañar... A mi amiga al baño... Cuando estamos con más gente... Y quiero comentarle algo... Que no puedo comentar delante de la gente... ¿Vale? O sea... O sea... Si estamos cenando un grupo de amigos... O un grupo de gente... Conocido algo... Y tengo algo que comentarle... De chino... O sea... Un chisme... O sea... Mira lo que me ha dicho este... Y claro... Obviamente es mi mejor amiga... Se lo tengo que contar... O sea... No hay otra posibilidad... O... Oye... ¿Has visto... Que parece que estos dos están liados? O... Oye... ¿Has visto los ojitos que le ha hecho este al otro? Esas cosas... ¿Vale? Tampoco... Pero si una persona me cuenta con un secreto... No hubiera que divulgarlo... Aunque la otra sea mi mejor amiga... Pero este tipo de cosas somos las mujeres de comentar... Y lo aprovechamos para comentarlo cuando vamos al baño... Ahí sí... Te puedo acompañar... Si estás muy borracha... Amiga mía... Yo te voy a acompañar... ¿Vale? Y te voy a cuidar en el baño... Ahora bien... Si estamos las dos solas... Vas a baño tú solita... Aparte... ¿Quién se queda en la mesa con las cosas? ¿Quién se queda en la mesa con el bolso de la una... El bolso de la otra... La chaqueta de la una... La chaqueta de la otra... Las carteras... Los móviles... ¿Quién se queda con todo eso en la mesa? ¿O vas con todo eso al baño? ¿Y quién vigila la comida? ¿O las bebidas? ¿Yo no dejaría mi comida ahí sola? Bueno... Dice que han terminado de comer... No sé... Yo no me voy al baño... No... Está raro... Vamos así como de la mesa... Porque ya... Está muy mala de la panza... Y entonces... Yo... Se me ha... Y más a... Y más si vas a hacer del dos... Que ya sé lo que es... Más si vas a hacer del dos... Vas tú sola, amiga... Yo te puedo querer mucho... Pero en el baño... En la distancia... Mmm... Tora el suéter... Yo lo jalo poquito... Y... Como que me... Me voy a resbalar... La verdad... A ver, a ver, a ver... Cuando me estoy resbalando... Me cacha... Ryan Gosling... Me estoy resbalando... Me cacha... Espera, espera, espera... Se me atora el suéter... Yo lo jalo... ¿Dónde se da? Nos acompañamos al baño... Pues nos paramos... Nos salimos así como de la mesa... Porque ya... Está muy mala de la panza... Y entonces... Yo... Se me atora el suéter... Yo lo jalo poquito... Y... Como que me... Me voy a resbalar... La verdad... A ver... Lo jalo... O sea... Se te atora... Vale... Vamos a ver... Voy a hacer un experimento científico... A mí se me atora el suéter... ¿No? Si yo lo jalo poquito... Poquito es jalarlo así... Eso... Ese movimiento no me da como para que yo me vaya a caer... Vamos, de acuerdo... Bueno, aparte que si yo me voy a caer... Ese hombre es poca cosa para sujetarme a mí... La verdad... Se ha dicho... Me tiene que agarrar tipo... Tipo el que hizo de Aquaman... ¿Sabes? Algo así... Pero... Pero... Aparte de eso... Este... Si... Ya... Ya tendría yo que jalar así como... Fuerte... Como para yo dar un tirón... Tan fuerte como para... Como para caerme... No sé si me estoy explicando bien... Y cuando me estoy resbalando... Me cacha... Ryan Gosling... ¡Ey! Y entonces... Me cacha Ryan Gosling... Y entonces me dice... ¿Estás bien? Y yo así... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo así... ¿Estás bien? ¿Para qué? Porque nunca, ¿no? Porque nunca... Y me quedé... La verdad... Me quedé pasmada... Y mi amiga... Me hace... ¡Hey! ¡Hey! El pacto... ¿Pero tu amiga traía churrillo? Y me dice... ¡El pacto! Y yo... Ah, en ese momento no... Me acuerdo del pacto... Y le digo... ¡Hey! Ryan... Pero así yo como... Muy casual... Como si lo conocía... Toda la vida... Te quiero presentar... Y cuando estoy a punto de decir Andrea... Andrea se pedorrea en ese momento... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es buena! De verdad... ¿No te crees? ¡Ay! La estúpida... ¡No, no, no! Me dice... ¡Oh, my God! Marta... ¿No? Dios mío, Marta... ¡De verdad que sí te urge ir al baño! ¡Y me echa la culpa de su pedo! ¡Te echó la culpa! ¡No, no! ¿Sí? Y entonces yo me quedé así de... ¡Ah! Y entonces me jaló... Porque ella estaba nerviosa... Me jaló al baño... Entramos al baño... Las dos atacadas de la risa... Y entre que nos atacamos de la risa... Se las alegan los pumbas... ¡No! ¡Los pumbas! O sea, ¿tu amiga literal le tiró el pedo a Ryan Post? Fíjate que todo lo ha contado Creo que esto es lo más increíble Lo más increíble Entiéndase la palabra literal Lo más increíble Es decir Lo que menos me creo Eh ¿Sabéis eso de que Menos es más? De hecho en CNI Para las personas que hayan estudiado CNI o algo así Algo que Bueno yo estudié producción audiovisual Te enseñan algunas reglas Y a veces menos es más O sea mostrar menos O contar menos de una historia Es decir mucho Eso te quiere decir que No hay que exagerar las cosas Es decir Si quieres hacer una película de misterio Eso Que haya misterio ¿Vale? O sea Y Cuanto menos Muestres Más misterio va a haber O sea no sé si me estoy explicando Pero Esto tiene tanto detalle No sé Es muy raro O sea Y que la amiga En mitad de Me diga Oye El pacto Si te imaginas Yo soy ese güey ¿Verdad Takito? Yo soy ese güey Taku Uy Taku No este es el gordo Uy he confundido a mi hijo Yo soy ese güey Y Y yo acabo de cachar a la tipa Que se acaba de casi caer Porque le dio Porque le dio un jalón A su suéter Tan fuerte Que dio una vuelta Completa sobre su cuerpo Y casi se cae Y yo la agarro Y la tengo agarrada Y digo Are you okay? La otra vez se queda así Medio pasmada De oh Dios mío Me está agarrando El hombre más maravilloso del mundo Y su amiga le está diciendo El pacto El pacto Yo Yo La suelto Y me voy O sea Es algo como ¿Qué? Esta Esta historia Si está rara Bastante rara Cuando contó Que por jugar La ouija Se le apareció Un duende Nunca ha jugado La ouija No puedo tener opinión Al respecto De eso La verdad Son temas que Aparte de creer O no en ellos Me Me Prefiero No acercarme A esos temas O sea Prefiero Y en ese momento No practicaría la ouija Ni de broma O sea Porque es algo que Siento que no O sea No No Eh No sé Y en ese momento Mi mano va así Hacia el switch de la luz Prendo la luz Y no hay nada Nada Jordi Y las dos así de ¿Qué pasó? Vamos con mi abuelita ¿Qué fue lo que ocurrió? No sé qué Y yo por dentro dije Híjole ¿Quién sabe qué Despertamos mis amigos y yo Por estar jugando la ouija En esta casa Pero espérame Y en esa casa Pasaron muchas más Las dos vieron lo mismo O sea Una vez que Que pasa esto ¿Qué viste tú? ¿Qué viste tú? No lo mismo Las dos vimos un duende Fue un duende O sea Lo que nosotras nos imaginamos Que es un troll Realmente un troll Cuando le contamos A mi abuelita Mi abuelita dijo Mi abuelita dijo Entonces ustedes también Lo vieron Y fue así Y en ese momento Mi mano va así O sea La abuelita lo vio El abuelito Vio un alien Muerto Y la abuelita De un duende Con razón Jordi dijo A tus abuelitos Les pasó de todo A ver Cuando dije Que su Cuando dijo Que su amiga La que escribía Los discursos A Elon Musk Le confirmó Que ya hay bases Con vida En la luna Que una amiga De Marta y Gareda Le escribía Discursos A Elon Musk Espérate Que es que estoy Haciendo un análisis Un tipo O sea Un tipo Que no tienes O sea Elon Musk Para que A ver No sé si nos hacemos Una idea Por ejemplo Si Marta de baile Es una tipa Que no Que no toca el suelo Porque vive En otro planeta De lo forrada De dinero que está Tú imagínate Elon Musk O sea Elon Musk Yo creo que No tiene conciencia De las personas O sea No tiene conciencia De lo que existe Por debajo De sus Cinco personas De su entorno Y que se lo consiguen todo O sea Yo creo que Es una persona Tan Mega Poderosa A nivel De información Y a nivel De dinero Que es Que tú Te crees Que va a tener A una amiga De Marta y Lareda Escribiéndole Los discursos Hombre Yo creo que Este güey Le va a escribir Los discursos Una persona Mucho más Aislada Mucho menos Accesible Que una amiga Creo que puede ser Una amiga De Marta y Lareda Y no he escuchado El video Vamos a escucharlo Perdón Es que estoy Un poco No voy a decir Su nombre Porque no debería Decir su nombre No claro Tengo una amiga Que durante No Digas el nombre De tu amiga La que escribía Los discursos Para Elon Musk Durante Por dos años Wow Impresionante Y Elon Musk Es la persona Creadora de Tesla Y de muchas cosas Sí Es un señor Que ahorita Justamente Durante la pandemia Ha lanzado Muchísimos satélites Porque están Haciendo toda una red Alrededor del planeta Porque quieren que No importa Si tú estás en la selva En el bosque O donde sea Siempre puedas tener internet Y estar conectado Bueno Eso sí Lo están haciendo O sea Que tú tengas internet Sí En cualquier lugar del mundo Eso sí Lo están haciendo Entonces Bueno Entonces Le dije Por favor cuéntame ¿Qué son de las cosas Ya que tú estuviste O sea Quiero hacer aquí Una pequeña crítica ¿Existe el hambre en el mundo? Pero puede Pero puede haber internet En todos los rincones del mundo Porque si tienes internet Se te quita el hambre Viajando Y yendo a todos lados Con él todo el tiempo De las cosas Más impresionantes Que tú has escuchado Que Existen ¿No? Y me dijo Ya hay Bases en la luna Marta Y yo ¿Qué? O sea No puedo O sea De esas cosas que dices Claro Una cosa es que lo escuchas En videos Lo ves en videos de YouTube O lo que sea Y otra cosa es que alguien Que estuvo con esa persona Te lo diga No creo que No creo que Marta Ya sinceramente No creo que Marta Tenga una amiga Que fuese La persona Que le escribía Los discursos A Lennox O sea No me lo creo Para absolutamente Nada Pero para nada Ahora Si están haciendo ya Estos experimentos De ir a la luna Y plantar bases O sea Ya lo están haciendo O sea No me lo estoy inventando yo Ha sido noticia Hace poco Que el cohete Que iban a enviar a la luna Pues explotó Era una prueba Y pum Explotó ahí X Si están ya haciendo Y están ahí en la lucha Otra vez De a ver quién llegaba antes Y todo el pedo Cuando supuestamente Ya lo habían hecho Con el Apolo 11 Pero bueno No voy a meter en teorías De la conspiración Simplemente Este Pues ya están haciendo eso Ahora Si hay bases o no Hay bases en la luna La verdad No tengo ni puta idea Pero Si hay bases en la luna No creo Que una amiga de Marte Galera Sea la persona Indicada O que tenga pruebas Para confirmar eso No lo creo Cuando Prince Cuando Prince Tocó la guitarra Viendo hacia la pared En su Pijama morada ¿Qué? De seda morada Ay Ya va a bajar Prince Y baja Prince En pijama Prince Una pijama de seda A ver si era muy íntimo Sí Súper íntimo O sea Él estaba en su casa Con amigos Que estaban ahí Y baja en una pijama De seda morada Como Como Violeta Hace cuenta la pijama Y yo ¿What? ¿No? O sea Ok Y entonces Dices Este Ay Este Qué bonito verlos a todos A los que los conozco ¿No? Increíble A los que no Bienvenidos a mi casa Este ¿Les importa si Toco la guitarra? Ay no manches Y yo Y yo ¿Sabes? Toda mi niña interna Gritaba ¿Qué? Yupi Yupi ¿No? Así de Wow Increíble No manches No lo puedo creer ¿Cómo le voy a contar a mi familia? Esto está impresionante Y entonces agarra Y agarra un amplificador Y agarra su guitarra Lo conecta al amplificador Y empieza a tocar En una esquina Viendo a la pared De espaldas a todos ¿Cómo? Sí Y yo así de What? Así de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ¿Qué? ¿Qué? O sea No nos va a ni voltear a ver Es así Le dije a Zoe Y me dice Ya Así es O sea Está todo chill Todo cool Y así de No pues con razón Ella tenía medio bloque Aquí estamos En casa de Prince Y lo más normal Que te pasa Y que hace En la vida Es bajar En su pijama Y tocar la guitarra Para conocidos Y desconocidos Porque es lo que A Prince Le encanta hacer ¿Sabes? O sea Sus ratos libres A Prince Lo que le encanta Es tocar la guitarra Para conocidos Y desconocidos ¿No? Rihanna no quería ir Claro Y entonces fue así de Ok Bueno ¿No? Ok Y yo dije Bueno en un ratito Se da la vuelta Pasan cinco minutos No se dio la vuelta Él tocándole a la pared Tocándole a la pared ¿Cómo crees? Pero de repente Yo así de Oye pero en buena onda No manches la música Que está tocando No Estaba improvisando Con la guitarra Es que Marte Gareda Se dio cuenta Que Prince Es bueno tocando la guitarra Se dio cuenta De ese momento ¿Sabes? Improvisando canciones Y cantando Y yo No lo puedo creer O sea realmente Es un genio O sea realmente El tipo Es un genio Y ya después De como 20 minutos Ya se volteó Y dijo Bueno ya Esta última La voy a tocar Él estaba tocando Para sí mismo Dijo Esta última La voy a tocar Ahora sí Pues para ustedes A ver A ver Como un artista Esté tocando Para sí mismo Y esté cantando Para sí mismo Y demás No es raro O sea No es absolutamente Nada raro Pero bueno O sea ya Ah ok Pues es como Esto era para mí Esto era para mí Esto es para ustedes Y terminó Hijo Buenas noches Y me lanzó Un beso O sea no sabes Me ale tantito O sea Yo me levanté Para ir al baño Y Con el cable Del amplificador Me 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 atropecé Un tantito Y Prince Me agarró Y estaba así Y él me dijo Are you okay? Y me decía Sigue tocando Para la pared Por favor Me voy a dormir Y se subió Con su pillana Cuando le salvó La vida A su ex novio Gracias a sus conocimientos De enfermería Entonces El chico Con el que andaba En ese momento Me pasó Hubo una especie Como de Un viento Un viento Venía llegando No pero hacía una cosa Horrenda Y entonces Empezaron a levantar La entrevistadora La conductora Venía un viento A la ciudad Un viento Un viento Mery poppins Venía llegando A la ciudad ¿Quién es esa conductora? Por Dios Hubo una especie Como de Un viento Un viento Mery poppins Venía llegando A la ciudad No pero hacía una cosa Horrenda Y entonces Empezaron a levantar Algunos techos Laminados Y entonces El chico Con el que andaba En ese viento Vio Que un pedazo De plexiglas Estaba volando Iba hacia mí Y él O sea Me cubrió Así tal cual Y se aventó Sobre mí Y caímos encima De una ventana De vidrio Se rompió Todo el vidrio Y cuando él se levantó Tenía un cacho De plexiglas En la cabeza Y sangre Y me acuerdo Que yo me quedé viendo Y yo tomé entrenamiento Cuando hice la película Con Keanu Reeves Como enfermera O sea Un poquito No estoy diciendo Que ahorita Te coso algo Entonces fui Lo senté Le dije a la gente Por favor Tráiganme hielos Tráiganme agua Tráiganme Y tráiganme Quítate la camisa Y sabes Y lo puse ahí Y entonces Traté como con cuidado Pero muy despacito No, 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 no Pero se me vino el cuero cabelloso O sea Fue una cosa súper fuerte Y yo así En modo Película Una parte de mí también decía ¿Dónde va a decir el director corte? ¿Dónde van a decir corte? Ya que esto se acabe ¿Sabes? Entonces No, sí, sí Creo que a esta mujer le hace falta que le digan corten O sea Creo que sí O sea Creo que Yo creo que Ya Le tienen que decir corten Ya Para No estás actuando Tranquila Relájate ¿Eh? Deja un momento tu personaje Salte de personaje Te puedes salir de personaje Marta Relájate Respira Tómate unas vacaciones Vete al mar A la playa A nadar Lea un libro Por favor Que no sea de ciencia ficción Ah No sé Marta Pero sí Que alguien le diga corten Por favor O sea O sea Hizo algo que no sé O sea Yo no tengo Por supuesto No tengo ningún No tengo ninguna preparación Pero creo que tengo entendido O sea No tengo ninguna preparación En 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 hospital Ni Ni en Ni en Medicina Ni nada de eso Pero tengo entendido Que si una persona Tiene algo clavado Lo último que debes de hacer Es sacárselo Y menos en la cabeza O sea Hay que llamar O sea Tienes que llamar A un hospital A una ambulancia Que venga A asistir a esa persona No No Y en todo caso Si te dice El de la ambulancia Mantenga presión en la herida Bueno Pues a lo mejor Mantienes presión en la herida Yo que sé Nunca me he visto En una situación así Pero Creo que lo último Que tienes que hacer Es sacar un objeto Clavado En En un cuerpo Porque le puedes Joder O sea Le puedes matar ¿Marta? No sé Sí 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 Le está Se está yendo La olla Mucho O sea Muchas de las cosas Que uno Como actor Vive Se te queda Ay no E iba a llorar No Pero lo que me quedo De eso Es La entrevistadora Diciendo Mary Poppins Venía llegando A la ciudad Muy bueno Vamos a Anoche Porque tenía sed Y bajar esas escaleras Y que Entonces yo recuerdo Estar chiquitita Y un día Se me ocurre Bajar en la noche Porque tenía sed Pero con cuatro meses Martigareda Aparte de hablar Caminabas ya Es posible En el mundo de Martigareda Perdón Perdón Y bajar esas escaleras Y quedarme Completamente Paralizada Enfrente de las escaleras Porque yo vi Se los juro Que recuerdo esto Pero muy fuerte A ver si le atino Que vio Que vio Ah Papá Noel Vio a Papá Noel Era niña Me falta saber Si era diciembre Pero Vio a Papá Noel Si es cierto Si es cierto Si dice Que vio a Papá Noel Les juro Que he hecho la lotería Fuertemente Una especie Como de Una especie de hombre Ajá Como un hombre Pero con unos cuernos No crean que así Picudos hacia arriba Sino como unos cuernos Como torcidos Como en Tipo el laberinto Del fauno Como el fauno Como los de mi tarro Cuando yo vi esa película Ándale Como los de Ay no Una cosa horrible Cuando yo vi la película Del laberinto del fauno Se los juro Que fue así No puede ser Lo que estoy viendo O sea una cosa Es que Guillermo del Toro Llamó A A A Marte Gareta Mira Guillermo del Toro Se estaba quedando sin ideas Ahora Guillermo del Toro dijo Tengo que escribir algo Tengo que escribir algo Tengo que escribir algo Me faltan ideas Yo vi ideas Gente yo vi ideas Yo vi ideas Y la gente Hostia estaba bloqueada Hostia no Guillermo Tío no No se me ocurre nada Joder No se me Estaba atorado Guillermo Y dijo ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? Marte Gareta Marte Gareta Marte Gareta Por supuesto Marte Gareta Es un contacto Que tiene todo el mundo En el medio Cinematográfico Y la llaman Marta por favor Tío me estoy quedando Sin ideas Y yo necesito Necesito Estrenar algo ya Yo necesito trabajar Necesito ¿Sabes? O sea No sé Y Marte le había dejado Espérate Que yo una vez de niña Y le conto esta historia Entonces de ahí O sea El nivelito del FA1 Está basado En Marte Gareta De niña Seguro Sí Sentado En una de esas sillas Con las patas Tipo como de cabra Y yo Me eché a correr Y me subí a mi cuarto Y me quedaron al cuarto Y etc O sea Si usted me lo estuviese Contando a una persona Que no es Marte Gareta Yo podría decir Bueno O sea No tendría por qué decirle A esa persona Que está mintiendo Yo podría decir Estabas soñando Eras sonámbula Te levantaste Sonámbula Soñaste Estabas soñando Y en tu cabeza Estabas viendo eso O sea No tengo por qué decirle Que no O sea No tengo por qué no creer A una persona Que no es Marte Gareta Y que me está contando Me está contando esta anécdota Y yo puedo decirle Bueno sí A lo mejor Es posible que estuvieras Soñando Y sonámbula Bajas a las escaleras Y vieses eso Realmente O sea En tu cabeza En tu sueño Ya Pasaron los años Pasó la Entonces yo recuerdo Estar chiquitita Y un día Ha empezado de nuevo Se me ocurre bajar En la Pasaron los años Pasó la Y pasaron los años ¿Y qué pasó? Lo volvió a ver Obvio que se estrenó La película De Guillermo Auditorio Y dijo Ya viene Ya ha estrenado la película Basada en mi historia Real de niña ¿O qué pasó? No me dejen a medias Y se me acercó Un chavo pelirrojo Tomar No Estaba a punto de tomar un avión Y se me acercó Un chavo pelirrojo Que traía Como un grupo De otras personas Pero qué te voy a decir Como nueve personas Y todos Vestidos así Como de muchas marcas Ya sabes Unas sudaderas Así que decían Todas las marcas Del mundo Y entonces este chavo Se me acerca Y me dice Este ¿Eres Marta? Y yo Sí, sí, sí ¿Me puedo tomar una foto? Claro, por supuesto que sí Me tomo una foto con él ¿A dónde vas? Y yo no Pues voy a Los Ángeles Ah, yo también Ah, qué buena onda Qué padre Sí, sí, sí Muy bien Ok Era un alien Y entonces este Vengo aquí con mis amigos Que también se quieren tomar una foto Claro, por supuesto Me tomo fotos Pero Y el acento como medio Era una secta Norteño Un poco Pero no tan norteño En la que estuvo Y yo por dentro dije Híjole ¿Será que es un nico? O sea, ¿no? Como que a mí me entró como el No, Marta No hables de eso Bastantes Y como estábamos en la entrada Censuret Censuret Y estarían ¿Sabes? Como de seguridad Entonces yo dije Ay, ¿quién sabe quiénes son? Pero que Pues creo que Han de ser nico Bueno, ya Me subo al avión Ah, no Antes de subirme al avión Este Una chava En una tienda de De libros De estas que hay en el aeropuerto Yo siempre Por lo general Me compro un libro O alguna cosita Para leer en el avión Y entonces Este El libro No sé No te hace falta, Marta Porque yo no soy una imaginación Con unas cartas del tarot Gratis O sea O sea, tú misma Debes ir a los viajes Y decir Contándote unas historias Para flipar Yo no me compraría libros, Marta Tú puedes sujetar Tres diferentes cosas El chiste es que Bueno, ya Me subí al avión Con un libro Y unas cartas del tarot Que dije yo Nunca he leído el tarot Pero pues aquí estoy Y me siento Y al lado de mí Este venía El pelirrojo Ay, de verdad Y yo así de chile Y me dice Eh, nos tocó Nos tocó al lado Y yo así Ah, qué padre Y tu puta Qué hueva, ¿no? Qué una, ¿no? Pero fíjate Cómo el pensamiento De cada uno De él fue de Well, yes, yes Me senté al lado De Marta y Gareda Y Marta por dentro Era Puta, qué hueva El pelirrojo No, fíjate Que no, no tanto Porque yo soy Súper platicadora En los aviones, Jordi Pero más bien Como yo tenía Esta idea en mi cabeza De que De que era Coño, con la palabrita Me tocó con el marco Cállate ya, Marta Estuvo más leve Que decir Me tocó con el pelirrojo Digamos el pelirrojo ¿Y ya? ¿Qué pasó? Toma No, estaba a punto De tomar un avión ¿Ah, ya? Cuando confundió A Canelo Álvarez ¡Ah! Que está hablando De Canelo Álvarez Ah, Canelo Álvarez Para que no lo sepas Un boxeador mexicano Ah, vale, vale Claro, no había leído La nota Y ya la historia Ah, vale, vale, vale Y porque compro Unas cartas de tarot O sea, ¿saben? Lo que pasa es que creo Si Marta se hubiese Seguido con una línea Una sola línea Pon tú Pon tú que quiere hablar De ovnis Pues que lo cuente Todo relacionado Con los ovnis ¿Vale? O pon tú Que quiere hablar De fantasmas Pues que todas sus historias Sean de fantasmas Pero tío Ya me estás Ya me estás Juntando churras Con veninas Marta Como decimos En España Te está pasando Como a Carlos Name No sé si algunos Habéis escuchado Hablar de Carlos Name Es un Chico que se hizo viral Porque empezó Hacer videos De que le pasaban Cosas extrañas En su casa Pero es que no tenía Una línea argumental Eso para ningún lado Empezó a juntar ovnis Con dinosaurios Con fantasmas Con exorcismos No, eso fue una cosa Que hay que saber Tío, si te vas a inventar Una historia A mí me encantan Ver historias Que sé que son inventadas Es como ver cine Pero que estén bien hechas Por ejemplo ¿Cómo se llama? Abut Abut Hernández Creo que se llama Es un chico Que creó Toda una Película En realidad De que le pasaban Cosas extrañas En su casa Y lo hizo Durante la pandemia Y lo hacía Extraordinariamente Bien O sea Lo montaba Todo súper bien O sea Estaba Estaba muy bien hecho Parecía realmente Una película Y luego ya el chico Dijo que Todo era montado Que lo había hecho Para tal Cual 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 Y creo que iba a contar Cómo había hecho Todos los efectos O sea A mí me pareció padre Pero claro tío No te veréis Víes Marta Sigue una línea Argumentar Y va Cariño Que eres actriz Que debes saber Sobre contar historias Y entonces Pues como para distraerme Abro Ah vale 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 Que sigue la historia Del canelo Vale vale Esto que me lo regalaron En la En la tienda Y este ¿Lo compró? Para leer el tarot Sí para leer el tarot A ver Léeme las cartas Y yo por dentro Ok No pero dije Qué cosa tan rara La plática Este bueno Bueno es muy común Vienen con un librito Hay mucha gente Que cree mucho En las cartas del tarot Vale No es raro Que si una persona Te ve con una Baraja de De cartas del tarot Te pida que le lea Las cartas O sea Es muy común Puede ser muy común Porque tengo conocidos Que leen las cartas Este Y que les piden mucho O sea Si te ven ahí Con las cartas Te van a pedir Que leen las cartas Uno ve El chiste es que bueno En un momento Ya bajé yo La mesita esa Y acomodo las cartas Y digo Escoge aquí unas cartas Escoge las cartas Las volteo Y entonces Este Le leo ¿No? Y digo Ah mira Qué fuerte Vas a Te vas a pelear Con alguien Y me dice Ok Y yo por dentro Híjole ¿No? ¿Con quién se va a pelear? Que no sea aquí Por favor Y me dice Sí, sí, sí Y voy a ganar Y yo Ya sabes Toda filosófica No En una pelea Nadie va Con las piedras ¿No? Pero ¿Cómo estaba leyendo las cartas Y ni sabes leer las cartas? No Porque vienen con un librito No Te explica Si sale esta carta Con esta carta Con esta carta ¿Qué significa? Y tú lees Ok Y entonces yo leía el librito Y en el librito decía Que iba a tener un conflicto Una pelea con alguien Y entonces Este El pelirrojo me dice Que Este Voy a ganar Y yo Dios por dentro ¿Va a ganar? ¿Cómo que va a ganar? ¿No? O sea ¿Será que así se hablan entre n***? ¡Ostras! Y entonces Digo este Pues no, no Nadie gana Todos pierden No sé qué No, 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 no Pregunta si voy a ganar A ver Hazme que agarre yo Ahora le gana Y en chinga Pregúntale en chinga Martita Venga Venga, venga, dale Se agarra otra carta Pum, sale Y le digo Pues sí El triunfo Y se me queda bien Y me dice No sabes quién soy, ¿verdad? Y yo Ya sé No No sé quién eres Ya sé quién eres Y me dice Soy el canelo Y yo ¿Qué? Y dice Sí Soy el canelo Soy boxeador Y estoy yendo a Los Ángeles Porque voy a boxear Y yo Ok ¡Wow! Qué interesante Y dice Sí, dice No quieres Sí, Jordi Sí, muy interesante Sí Ok Me dice Sí A ti Y a un amigo Mira Que un extranjero No sepa quién es el canelo Yo no sabía quién era el canelo A Silvia le gusta mucho el boxeo Y me ha hablado de algún boxeador Me explico O sea En algún momento Salió el canelo en televisión Y dije ¿Quién es ese? Y me dijo El canelo Es un boxeador Hasta ahí Este Pero yo creo que Yo creo que es un mexicano No sé Es como decirte que en España Alguien de 30 años para arriba No sepa quién es chiquito de la calzada Es imposible Yo creo que en España Toda la persona que tenga más de 30 años Sabe quién es chiquito de la calzada Pues yo creo que aquí Toda la persona que tenga más de 30 años Sabe quién es el canelo Todo mexicano De nacionales mexicanas Nacido en México Crecido en México Todo en México Yo creo que tiene que saber Quién es el canelo No hay inventes Marta Galera Y más si eres actriz o actor Y te mueves en el medio O sea Ves noticias O Normalmente Hablan de la cartelera Y hablan de un combate de boxeo Que va a haber a la noche O sea No inventes Marta Marta Con una amiga Este Nada güey Nada güey El canelo No sé Pero sí Toma No estaba Y ya Y fue al boxeo Sí eres boxeador mexicano No sé Sí de ok Padrísimo No sé que sí Este Pero sí sabes bien 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 Qué soy No Pues sí eres boxeador mexicano No sé que Ah ok Perfecto Pregunta Porque quiero saber Si voy a ganar la pelea O no voy a ganar la pelea Bueno Total que Para no hacer un cuento largo Que ya te lo hice muy largo No El avión tuvo que aterrizar de emergencia No De emergencia En Tijuana Porque me ha roto el parámetro Ay canela ¿Cómo? Ay Dios A ver Había pasado que mi avión no despegó Había pasado cosas un poco increíbles también Pero juro que son verdad Ah Justo una semana antes de que cerraran todo en España Por la Por la pandemia Yo Viajé a México Yo estaba en España Viajé a México Y llegando a México Todavía habían 50 infectados nada más en España Y regresando a México Ya era un Una regadera que no veas De Este Y Y de De venir Del vuelo de España a México Dijeron Pidieron por megafonía Si había un doctor en la sala O sea Si había un doctor en la sala No un doctor como la película Un doctor en En el avión Y justo la chica que venía detrás de mí Ahora estoy pareciendo un poco más Tegareta Pero yo Justo la chica Venía detrás de mí Era doctora Y fue a ver qué pasaba Y era una persona que venía en primera clase Yo pues no viajaba en primera clase Todavía YouTube no me da para que yo viaje en primera clase Pues pues una persona venía en primera clase Y se encontraba muy mal Pues tenía fiebre Todos los síntomas Y Pues esta chica nos dijo Yo le pregunté Y me dijo Oye pues no sé qué va a pasar No sé si nos van a dejar en cualquier cena No sé qué va a hacer Y lo que Cuando aterrizamos Sí nos dijeron que bajáramos todos del avión Menos Menos las personas Dijo los números de los asientos Y eran las personas que estaban alrededor de esta persona Entonces todos los demás pudimos bajar Yo incluso pagué datos en el avión Para poder decirle a mi esposa Que estaba aquí en México Y me iba a recibir al aeropuerto Que estaba pasando eso Y que no sabía qué iba a pasar Cuando aterrizáramos Para que no se me preocupase Entonces Bueno Ya estuvimos un rato esperando Vinieron los médicos Vieron a la persona Y dijeron que se podía bajar todo el avión Menos Las personas que estaban alrededor de esta persona Que estaba enferma Creo que De esta cosa que nos ha pasado durante estos años Eso es lo más sorprendente que me ha pasado Saben a todo el mundo Que hay un problema en el avión Pero como nosotros veníamos volando en frente del avión Lo vemos Vemos la azafata Vemos la grieta Es que se rompió el parabrisas del avión Entonces tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia Pero muy lento Porque si se rompe Una azafata no te va a decir Que hay un problema de ese calibre en el avión Para no crear Para no crear Que cunda el pánico en el pasaje O sea Nunca te van a decir que hay un problema en el avión Precisamente para que no entres en pánico Y puedas contagiar el pánico A todo el avión O sea, no Vuelve el parabrisas O sabes que todo el mundo se muere Entonces aterrizamos en Tijuana Y resulta que al final de cuentas Las camionetas Y el equipo Y la gente de Oscar de la Olla Nos terminaron No sé quién es Oscar de la Olla Por la frontera Y entonces tuvimos que cruzar primero Porque las camionetas Las teníamos que recibir en San Diego Nosotros tuvimos que cruzar La fila de la frontera Caminando El Canelo y yo Y la gente muy padre Porque era así de Ahí va la de Marte Ahí va la de Nova Chisbrida Ahí va el Canelo Entonces nos iban abriendo a paso Y logramos llegar al frente Y ya nos recogieron las camionetas De Oscar de la Olla Porque el Canelo tenía que llegar a pesarse O sea, ellos pesasen Los pesan antes Sí, sí, sí Relajó Sí, la ceremonia del peso Me quedó una hora específica Para poderse pesar Y teníamos que llegar a esa fuerza Entonces me dijo Vente con nosotros Y ya me fui con ellos Y todo ya Pero bueno Ay, qué padre anécdota Está increíble, eh Muy padre Como todas las cosas Qué padre Yo luego te voy a contar una Pero sí resultaron ser los jajos No digan No digan esa palabra No digan esa palabra Vale Cuando dijo que su papá Se salió de trabajar En Pemex Ah, que su papá Trabajaba en Pemex Uy Para dedicarse a importar Videojuegos Entonces el esfuerzo Por inventar los videojuegos Que jugaba de pequeña A ver Contarte que esto es algo Que mucha gente no sabe Pero cuando yo Estaba chiquita Y mi hermana Y mis hermanitos Mi papá Dejó de trabajar en una empresa Que se llama en México Pemex Que es una empresa De petróleos Así es Para dedicarse A traer E importar a México Videojuegos ¡Guau! Qué loco, ¿no? Y entonces No es cierto Yo crecí Jugando videojuegos ¡No mames! O sea No sé quién es la persona Que la están previstando Creo que es un streamer Que debe de jugar Videojuegos Y creo que ella Se está queriendo integrar ¡Sí! No puedo creer que videojuegos jugabas Cuéntanos Digo, estoy hablándote De cuando estaba muy chiquita Claro Ahí le ha cambiado un poco La cara ¿Eh? ¡Uh! Aquí se ha notado un poco Le ha cambiado la cara En plan ¡Chin! Eso sí No me lo preparé Evidentemente Super Mario O sea Este tipo de videojuegos Street Fighter No sé si conoces ese ¡Wow! ¡Qué obvio! Este Había uno Bueno El de las tortugas ninja En su época Hubo todo un videojuego De las tortugas ninja Evidentemente Los FIFA O sea Todo ese tipo de ¡Wow! Resident Evil ¿Recuerdas? O sea El primer Bueno Y aquí ya son las redes sociales Burlándose de ella Y demás Este A ver Un rato Todo Todo muy loco La verdad O sea Vamos a Quedar esto de aquí La verdad Que todo 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 Hay algunas historias Que voy a decir Bueno Vale Te ha podido pasar eso Pero Los videos se iban poniendo Cada vez más turbios La verdad Las historias se iban poniendo Cada vez más turbios Más turbios Y más difíciles de creer La verdad Sí Este Pues bueno Yo no creo Que sea una persona Como ya he explicado Que sea mitomana No creo que se crea Sus primeras mentiras Yo creo que es algo Que le funciona Es una fórmula Hay gente que dice Mira Que hablen de mí Sea mal o bien Pero que hablen de mí Y bueno Pues hay gente que Quiere eso Que hablen de ella A pesar O sea Aunque lo que estén diciendo Sea que es una mentirosa O exagerada O demás No lo sé La verdad Y bueno Pues hay gente A que le funciona Esa fórmula Les gusta Quieren ser virales Quieren ser Estar en boca De todo el mundo Y pues está bien O sea No sé La verdad O sea No está bien No estuviese bien Si realmente Se estuviese creyendo Sus mentiras Y Y este Tuviese un problema Que tuviese que atender No creo que sea el caso ¿Vale? Creo que es alguien Que lo hace a propósito Para estar En auge Y ya está Es lo que creo Y nada más Espero que les haya gustado Mi reacción Y por favor Déjenme Su pedazo de like En este video Ya saben Yo pienso Que Marte Le pone mucha crema A sus ¿Qué? A sus ¿Qué? Díganmelo En los comentarios Gente Les quiero mucho El domingo directo Les voy a contar cositas Les voy a contar novedades Les quiero un montón A lo mejor En el directo Estoy acompañada Veanlo Les quiero Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!